La actual situación de pandemia motivó que todos los centros de reproducción asistida paráramos la actividad. En ese momento no sabíamos muy bien cuáles eran las consecuencias para las embarazadas, para esos futuros embriones y creímos que estábamos en la obligación de trabajar con las máximas condiciones de seguridad. Clínica Fercia canceló todos sus tratamientos antes de la situación alarma decretada en nuestro país, pero ahora hemos retomado la actividad. Sabemos más acerca del virus, sabemos más de su influencia en el embarazo, de las medidas que debemos tomar de seguridad. Este es un mensaje para tranquilizar a todas las mujeres. Muchas cuando venís a la clínica os preocupa qué ocurre ahora si me quedo embarazada, pues sabemos. En los estudios publicados ya hay un total de más de 100 casos de mujeres embarazadas infectadas por COVID. En el primer trimestre no se ha detectado una mayor incidencia de abortos ni otras complicaciones. Tampoco en el tercer trimestre hemos visto que haya un incidencia de complicaciones mayor. Si acaso se ha visto que sí hay algo más de prenaturidad asociada a que estas mujeres tenían un estado de afectación generalizada por la infección y se decidía la extracción fetal antes del término. Sí sabemos que no tengo una mayor probabilidad de adquirir la infección por el hecho de estar embarazadas. Muchas veces nos preocupa que ese cambio de nuestro estado inmunológico derivado del embarazo pueda hacer que seamos más susceptibles. He visto que esto no es así. Y si me infecto tampoco tengo mayor probabilidad de tener una mala evolución de requerir ingreso en hospital. Hoy sabemos que la agravación de la enfermedad ocurre en el 1% de las mujeres embarazadas infectadas por COVID, que es muy similar a lo que ocurre en la población general. Es por ello que a la luz de lo que sabemos ahora no hay motivo para no realizar tratamientos de reproducción. Hay que tener en cuenta que la OMS en ningún momento prohibió la gestación en esta pandemia. Esto no ocurrió con virus como el Zika, que sabíamos que provocaba alteraciones congénitas. En este caso, en ningún momento se ha proscrito el embarazo espontáneo. Ahora que sabemos que podemos trabajar seguros, que guardamos todas las medidas de seguridad en nuestros centros, debemos acudir, tener una información adecuada para poder decidir, sabiendo siempre que contamos con las mayores medidas de seguridad. Nuestros laboratorios ya eran seguros antes de la pandemia. No hemos tenido que realizar ningún cambio porque ya eran laboratorios de seguridad infectivológica. Además, en nuestra clínica realizamos control de PCR a todas las mujeres que van a someterse a una técnica de reproducción asistida. Es tranquilizador para ellas saber que no están infectadas. Tranquilizador para toda la plantilla que sabe que no se va a infectar. Y para los biólogos en el laboratorio. Me gustaría que si tenéis alguna pregunta más, si queréis conocer algo más sobre la incidencia del SARS-CoV en nuestras técnicas habituales, contactéis con nosotros, estaremos encantados de informaros.